La Secretaría de la Mujer La Secretaría de la Mujer La Secretaría de la Mujer Se mira mejor, se ve mejor, se piensa, no estando desde adentro, como aquella famosa fábula del sapito que le iban calentando el agua de a poquito y entonces no se daba cuenta que el agua estaba cada vez más tibiecita hasta el momento en que el agua estaba hirviendo y el pobre sapito ya no pudo salir de la olla. ¿No? Entonces salir a tiempo de la olla te permite mirar con cierta distancia. La Secretaría de la Mujer 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 Porque hay que señalar que ha sido rapidísimo esta condena, lo cual aclaro una vez más, me parece muy bien Claro, nadie está hablando en contra de eso. Lo que estamos hablando es nuevamente la doble vara y además esto, el ataque a una corriente que tiene que ver con un cambio para mejorar la vida de todos, porque todos sabemos que si el feminismo se pudiera instalar como La Secretaría de la Mujer 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 La Secretaría de la Mujer